Bueno, ayer nos llegó la agradable noticia de que la primera compañía de bomberos de la ciudad de Coyeque nos iba a venir a sanitizar nuestra filial. Y de verdad que se lo agradecemos mucho porque después de haber trabajado casi un mes y medio con el tema de la campaña solidaria, es necesario poder sanitizar la filial. También de manera de agradecimiento que se le está haciendo a los bomberos, se les está entregando una canasta familiar para la gente que queda de guardia en el cuartel y se les están entregando 40 mascarillas que nos llegaron de Santiago por el tema de la campaña que hizo Videl y Medel. Feliz la campaña de verdad que entregamos alrededor de 80, 90 canastas familiares. Fue una campaña de pedir, de pedir y de volver a pedir para que la gente nos apoyara y finalmente los resultados fueron positivos. No pensamos que se iba a alargar tanto la campaña, pero de verdad nos dimos cuenta que en Coyeque hay mucha necesidad todavía. Así que gracias a Dios, felices, pudimos terminar la campaña con números azules, como se dice, y nada, pues resultó todo súper bien. Nosotros nos llevamos una solicitud por parte de la Cruz Roja para poder realizar una descontaminación de sus edificaciones, ya que nosotros somos una compañía especializada en materiales peligrosos y por los tiempos de pandemia no hemos adaptado un poco el trabajo a lo que es la sanitización de algunos edificios y principalmente los bomberos. Y al recibir la solicitud de la Cruz Roja estuvimos, ya nos ayudaron, porque también son una institución al igual que nosotros, 100% voluntaria, por ende hoy día venimos con personal y gente a hacer la descontaminación completa de su edificio. En realidad estamos muy felices, muy agradecidos de la comunidad, pues nos aportaron bastante, con ello logramos hacer unas canastas bien contundentes para la gente, llevaba de todo, papitas, zanahoria y todo lo no, perecibles también, pero felices porque logramos nuestro objetivo que teníamos. Sobrepasamos la cantidad que teníamos estipulada de canastas y eso nos alegra mucho. Gracias a la comunidad de Coyeque, hoy día estamos felices nosotros también y muchas familias las que fueron favorecidas. Gracias. 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 Gracias.